... Gabriel Marietto, buen día. Hola Martín, buen día, compañeros, compañeras, un gran abrazo. Ayer Soberano llamó también al Parque Lesama, donde fue todo el frente de todos, a reivindicar a Cristina, ¿no? Sí, los militantes participan activamente del repudio al intento de magnicidio, con toda razón y con toda conciencia. El atentado fue brutal, casi por azar que la bala no salió, hoy no estamos en una guerra civil, con toda la angustia que nos ha provocado incluso ese episodio, y los que hubieran cometido el asesinato de Cristina, ¿no es cierto? Hay un reverdecer de la ley de medios en la opinión pública, como dando por terminado un periodo y volviendo a pretender más cosas, y ustedes propusieron la ley también de reparto de la pauta, o de redireccionamiento de la pauta publicitaria. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual la anuló Macri, Alberto Fernández no tiene ningún interés en ponerla en la agenda de políticas públicas, con coherencia, porque tampoco estuvo de acuerdo cuando se trató la ley, ¿no? Nosotros no estamos con la misma coherencia, estábamos de acuerdo antes y estamos de acuerdo ahora, creemos que la comunicación es un derecho y que no alcanza con defensa de la competencia. Entonces es imprescindible, no porque, como dicen los medios del sistema, y algunos compañeros y compañeras nuestras que toman la descalificación y pisan el palito o entran en la trapa, es sacar una mordaza. La ley mordaza ya se llama fea y es mala porque es de censura. No es mordaza. La ley de medios lo que garantiza es que no haya monopolio, tal cual lo hemos recibido en múltiples foros en todo el país, que no haya monopolio, que no haya discurso único. No tiene un solo aspecto, un solo artículo donde oriente contenido, qué se puede decir, qué no se puede decir. Solamente garantiza la pluralidad y en la pluralidad los discursos de odio quedan en el margen. Pero el discurso único es un problema y el monopolio es un problema y la Argentina vive en el diseño del monopolio, que además es una forma de censura a tres bandas, no tan explícita como la que hacía la dictadura, que censuraba artistas, callaba voces o desaparecía o torturaba. Esa era una censura explícita. Esta es una censura más sutil, que parece más sutil porque no conocimos vivir en pluralidad jamás. El monopolio es una forma de censura, la ley de servicios de comunicación audiovisual garantiza esa pluralidad y evita el discurso único. La ley de pautas es importante para que esa distribución de pautas cumpla con el objetivo que tiene para conocer las políticas públicas. Hoy la ley de pautas no existe y el criterio con que se distribuye la pauta está atado a otro ariete del monopolio que es IVOPE, el rating. Entonces, si hubiera una decisión política de la secretaria o el secretario de medios de no seguir el rating, ya podría avanzarse en la democracia comunicacional. Hay un objetivo, dar a conocer las políticas públicas, los temas de género, los temas de adicciones, las políticas públicas, las obras, los planes de vivienda. Ahora, la pauta distribuida por el rating realmente no tiene sentido. Es más, hay programas políticos, lo voy a poner como ejemplo, programas políticos en cualquier señal. Que aparece una placa que dice, por ejemplo, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. No dice, en la Cámara de Diputados estamos tratando la ley de humedales. Participe en esta plataforma y denos su opinión, que va a ser tomada en cuenta por los bloques. No dice eso. Dice, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ponen pauta en los programas políticos, de los medios del sistema, porque están comprando protección, porque no quieren que hablen de ello. Están comprando silencio. Cuando yo fui vicegobernador, heredé del gran vicegobernador y gran compañero Alberto Balestrini una decisión que por supuesto la sostuvimos, que era la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires no da pauta de publicidad. Cero pauta de publicidad. Brillante. Maravilloso. Alberto Balestrini. Por supuesto, yo lo consolide. Después vino el gobierno del PRO y ya autorizó la pauta. Pero no tiene sentido poner la chapa del espacio político si no tenés nada para comunicar. Y si tenés cosas para comunicar, utiliza los medios de baja potencia, utiliza la comunicación popular, las redes, las páginas web. Y no sigas el rating, porque el rating tiene 700 decodificadores en el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces si hay que pautar en la Argentina profunda ese rating de Ivope no te aporta absolutamente nada. Esa es una decisión política que después tiene que ser blindada con una ley para que no haya distorsiones a lo que sea del cambio de gobierno. Pero este gobierno nuestro, yo soy por supuesto parte activa del Frente de Todos, aunque no nos escuchan, nos llaman para tomar, pero nosotros insistimos en que estos temas de comunicación estén en una mesa política, de haber mesa política y de dejar de ser un frente electoral para ser un frente político, como corresponde. Néstor Picone decía que en realidad lo que ha quedado de la ley se puede aplicar y tampoco se aplica. Bueno, pero es una ley estructural. Lo que ha quedado de la ley son migajas. Porque Macri se encargó con dos decretos de impedir que haya pluralidad y garantiza el monopolio. Y aparte en el otro decreto hace que el monopolio sea más grande cuando le da la fusión de cablevisión con telecom. Y como es una ley estructural no alcanzan con que nos dejen el horario de protección al menor o algunas cositas laterales. Lo central de la ley lo que recibimos en los foros es que no haya monopolio. Y eso está blindado y está muy bien planteado en la ley de servicios de comunicación audiovisual y eso no se utiliza. Entonces sí, quedan cositas, pero son cositas. Y los DNU que eliminaron esas partes ¿se pueden reemplazar por otro DNU? Mira, no hay vocación de hacerlo pero lo cierto es que esa fusión de cablevisión con telecom le daría a esa nueva empresa derechos adquiridos. Entonces podría no ser efectivo un DNU en el sentido contrario a lo que hizo Macri. Pero sí hay cosas que se pueden hacer como la distribución de la pauta de publicidad sin ley de pauta, con decisión política, usar la lapicera, como dijo Cristina, con la lapicera de Alberto, de Cristina, del secretario de medios, del jefe de gabinete, de, no sé, de alguno que tenga vocación de transformar algo se puede llevar adelante. Y también con la lapicera se puede desempolvar, sacarle la telaraña a la televisión digital terrestre. ¡Eh! Televisión digital terrestre, ¿dónde está? Hay 70 antenas en el país. Para que lleguen señales, más de 40 pueden llegar con alta definición, con canales de noticias, canales de películas, HBO, que produce acá en la Argentina, que nos haga un canal de películas lindas. Señales de noticias. El mundial, el mundial de fútbol, que viene ahora en noviembre, los partidos de fútbol. Entonces, eso es una decisión política. No necesitan poner en consideración una nueva ley de medios ya, si no tienen los votos en el Senado o en el buen diputado. Pero sí se pueden hacer cosas. No se necesita la ley de medios para desempolvar la televisión digital terrestre. Lo que pasa es que el grupo monopólico Clarín, interviniendo el ENACON e interviniendo la TDA, ARSAT y todo ese desarrollo, se garantiza que nada ocurra en esos ámbitos. Todo lo contrario que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de instalar los temas y en 24 horas se puso en marcha un camino de patear el tablero y no de calentar sillas. Vos sabés que nosotros llegamos el primero de octubre. Digo nosotros porque muchos de los compañeros y compañeras que están acá llegamos con las ideas y a plantear censos para que no haya más decomisos. Pero el primero de abril del 2008 yo ingresé al CONFE y el 2 de abril del 2008 ya estaba instalada que había que cambiar la ley de la dictadura por la ley de la democracia. O sea, estamos para patear el tablero, no para asimilarnos a las políticas clásicas del sistema y quedar bien con el monopolio y los poderosos. En materia comunicacional todo se puede hacer rápidamente. No se necesitan 50 años para cambiar la Argentina. Pero este gobierno en todas sus dimensiones parece que no tiene vocación de hacer absolutamente nada. Ni siquiera pudieron conseguir un repudio de todas las fuerzas políticas para el atentado de Cristina. El Frente de Todos en gran parte junto con Cambiemos se pusieron de acuerdo en más de 100 artículos para el pacto con el Fondo Monetario Internacional y con 100 artículos secretos. El Frente de Todos en gran parte algunas honrosas excepciones muy dignas que votó que no al fondo. Con Cambiemos se pusieron de acuerdo en el pacto con el FMI y no se ponen de acuerdo para repudiar el atentado de Cristina. La clase política está pasando por momentos muy, pero muy, pero muy graves. Y nos angustia mucho a muchos de nosotros y sobre todo en Soberano ponemos esa bandera muy crítica pero con propuesta. Porque entendemos que hay esperanza porque esto se ve como dice como un fujo agrario de Citarrosa ¿no? Hay que cambiar el tiempo como la taba el que no cambia todo no cambia nada. Muchísimas gracias Gabriel por sumarte esta mañana de Juan Domingo fuerte abrazo y Viva Perón Viva Perón Gracias a todos los compañeros y compañeras Viva Perón La mañana del domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas que es la mejor el momento